El país ya entró a la temporada de verano y los constantes cambios climáticos provocarán ráfagas de vientos que traerán consigo tolvaneras en algunos departamentos del país. En los próximos meses, afirma Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesco. Ya lo que es la atmósfera va cambiando hacia lo que es un ambiente más propicio del verano. Empezamos a sentir lo que son vientos bastante fuertes, ráfagas de viento por arriba de los 40 km por hora, 50 km por hora. Incluso se podría registrar en el mes de enero vientos de 60 km por hora en algunas zonas del país. Generalmente estas son en Riva, Chinandega, León. Tenemos que recordar que históricamente se registran en el mes de enero, incluso meses siguientes, lo que son las famosas tolvaneras, estas que son producto uno de lo que son las ráfagas de viento, pero también de lo que es la deforestación que se ha venido acumulando en esa zona. Entonces, al tener un suelo que está desprotegido, el polvo que se levanta es lo que produce estas tolvaneras. Todo esto que se menciona es parte de los efectos que se van acumulando producto también del cambio climático. Que uno, pues, influye en lo que es el incremento de las temperaturas a nivel del mundo, pero también en nuestro país se ha podido evidenciar de que en algunas zonas, especialmente en el occidente, las temperaturas se incrementan en verano, tenemos climas más secos, disminución de la lluvia, estos vientos también se incrementan, y si también sumamos lo que es la deforestación por la mano humana, entonces los efectos que tenemos son mayores. Ugarte brinda una serie de recomendaciones. Principalmente es reforestar, sembrar árboles que permitan bloquear esas ráfagas de viento. Se llaman árboles cortaviento, barreras cortaviento, barreras vivas también, en vez de poner cerca de cemento, lo que se hace en el campo es sembrar árboles fuertes que puedan reducir el impacto del viento y que también amarre el suelo. Noticias 12, Darlene Tellez.